Llega a nuestras vidas sin anunciarse, poniéndonos en peligro sin nuestro permiso. A algunos les parecerá inofensivo, pero no existe humo de segunda mano seguro. Todos contienen químicos dañinos, sin importar de dónde venga. Dile no a todo tipo de humo de segunda mano. Conoce más en ellosfumantufumas.org Gracias por ver el video.